Te seguimos acompañando en la pantalla de Canal 26 y te invito a observar la web del canal www.canal26.com en este caso para contarte sobre un crecimiento interanual del 41% se han recuperado las exportaciones del principal producto de exportación de nuestro país y es una muy buena noticia, es información de la Bolsa de Comercio de Rosario las ventas de harina de soja alcanzaron los 5 millones de toneladas hablamos del primer trimestre del año 2024 es justamente donde las exportaciones de harina de soja que es el principal producto de exportación del país llegaron a 5 millones de toneladas esto significa un crecimiento interanual del 41% el desarrollo de la noticia lo encontrás en www.canal26.com allí podrán leer por ejemplo que en el mes de marzo las ventas alcanzaron los 2 millones de toneladas bueno, esto es según la información de la Bolsa de Comercio de Rosario algunas de las declaraciones relevantes sobre el tema si bien aún se ubican un 9% por debajo del promedio del último quinquenio este guarismo indica una recuperación de 41% respecto de las exportaciones registradas en el mismo periodo del año anterior el impulso en las exportaciones de harina de soja denota relevancia considerando que la Argentina la Argentina perdió el primer puesto como exportador mundial de este subproducto hablamos de la campaña 22-2023 esto ocurría después de casi 25 años ininterrumpidos como la consecuencia de la sequía el primer puesto en el podio fue ocupado por Brasil una muy buena noticia que te contamos en la jornada de domingo en la pantalla de Canal 26 el crecimiento interanual del 41% y esto hace no otra cosa que recuperar las exportaciones de este principal producto que tenemos como exportación en el país